Hola amigos, bienvenidos a otro episodio con el Tío Mexicano. Hoy les vengo a hablar de un camión muy especial, se trata del Kenworth T-800. Un camión que ha marcado la historia del transporte en México y Latinoamérica. ¿Quieres saber más sobre este gigante de las carreteras? Pues acompáñame en este viaje lleno de datos e historias sobre este caballo de batalla. El Kenworth T-800 nació en 1986 como una evolución del exitoso W-900 que había sido lanzado en 1961. El T-800 se diseñó para ofrecer una mayor versatilidad, una mejor aerodinámica y una mayor capacidad de carga que el W, o al menos eso es lo que se creía en ese entonces. Se le dotó de un cofre más alto y una cabina un poco más amplia y que podía ser personalizada según las preferencias del cliente. Esto logró convertirlo pronto en uno de los modelos más populares de Kenworth, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Este troque se ha caracterizado por su adaptabilidad en diferentes tipos de trabajo y terrenos. Se puede configurar como un tracto camión, camión de volteo, camión de plataforma, camión cisterna, camión grúa, camión mezclador de concreto, camión de bomberos y muchas más aplicaciones. También se puede elegir entre diferentes opciones de motorización, transmisión, suspensión, ejes, frenos y neumáticos, según las necesidades de cada operador. El T-800 ha demostrado ser un camión confiable, resistente, eficaz y capaz de enfrentar los retos más exigentes. Se produjo en México desde 1987 en la empresa Kenworth Mexicana, que tiene su planta en Mexicali, Baja California. Desde entonces, el T-800 se ha consolidado como un camión favorito entre los transportistas mexicanos, que lo aprecian por su calidad, rendimiento y durabilidad. El T-800 ha sido testigo y protagonista de la evolución del transporte en México, desde la apertura comercial del TLCAM hasta la actualidad. Según datos de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, el T-800 ha sido el camión más vendido en México durante los últimos 20 años, superando las 100.000 unidades comercializadas. El T-800 también ha tenido una gran acogida en el resto de Latinoamérica, donde se ha exportado a países como Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela y Guatemala. Ha sabido adaptarse a las condiciones climatológicas, geográficas y económicas de cada país, ofreciendo soluciones de transportes eficientes y rentables. Es un modelo reconocido por su valor de reventa, un bajo consumo y mantenimiento y su facilidad de reparación. Además, el T-800 ha sido elogiado por su diseño, confort y seguridad. Este camión ha tenido varios cambios y generaciones a lo largo de su historia, cada una con sus propias innovaciones y mejoras. Desde su lanzamiento, en 1986, se mantuvo así hasta 1994, su primera generación. Se caracterizaba por tener un frente rectangular y faras cuadrados. Se configuraba con cabinas desde las 38 hasta la sesión de 6 pulgadas y la lista de motores a escoger eran Cummins N14, Caterpillar 3406, Detroit Diesel serie 60 y el Mach E9, con potencias que iban desde los 310 caballos hasta los 500-530 caballos. Las transmisiones con las cuales se podía configurar eran Eton Fuller de 9 y 18 velocidades manuales, Allison Automáticas de 4 y 6 y la Spicer de 10 a 18 velocidades. La segunda generación se produjo entre 1995 y 2007. Esta se distinguió por tener un frente más redondeado y faros ovalados. El interior también fue rediseñado, se agregaron más relojes extras al tarderos y formas más ergonómicas, además de asientos más cómodos y dormitorio mucho más amplio. Los motores que se agregaron fue el Cummins ISM, Cummins ISX, Caterpillar C10, Caterpillar C12, Caterpillar C15, el Detroit serie 60 continuó y un Mercedes-Benz MB E4000. Teníamos opciones de potencia desde los 280 caballos hasta los 550 caballos. Las transmisiones Eton Fuller automatizadas y manuales de 9 hasta las 8 velocidades, además de la incorporación de las transmisiones ZF manuales de 16 velocidades. Para su tercera generación se produjo entre 2007 y 2016. Se identificó por tener un frente más aerodinámico y faros más delgados. Destacó la incorporación de serie de sistemas de seguridad como control electrónico de motor, frenos ABS, control de estabilidad y control de tracción. Los motores que se agregaron fue el Packard MX13, el Cummins ISX15, Cummins ISL9, Caterpillar C13, C15, Detroit serie 60. Las transmisiones se ofrecían desde manuales Eton Fuller de 10 y 18 velocidades, Fuller automatizadas de 10 y 18, Allizons de 5 a 6 velocidades y la ZF manual de 16 velocidades. Para la cuarta y última generación que se produjo entre 2017 y 2020, se reconoció por tener un frente más moderno y faros LED. Se siguió incorporando nuevas tecnologías como sistemas de telemetría, frenos de discos automáticos, suspensión de aire delantera, enfadero de aceite y muelle para la transmisión. Los motores que se podían optar eran el Packard MX13, el Cummins ISM, Cummins X15. Las transmisiones que se ofrecían eran la Eton Fuller manual de 10 a 18 velocidades, la Fuller automatizada Ultra Shift Plus de 13 a 18 velocidades y la Allizons automática de 5 a 6 velocidades. El T-800 ha sido un camión que ha marcado la diferencia en el mercado latinoamericano por su calidad, versatilidad y su rendimiento. Se ha ganado el respeto, el cariño de los conductores que lo han bautizado con diferentes apodos, como el Rey de la Carretera, el Monstruo de las Montañas, el Señor de los Caminos y el Orgullo Mexicano. El T-800 ha sido un camión que ha formado parte de la historia y la cultura del transporte en México y Latinoamérica, dejando una huella imborrable. Esta leyenda se inmortalizó con el lanzamiento de ediciones especiales. En el 2007, la edición limitada a 100 unidades llamada Centenario, que conmemoraba los 100 años de la historia de la ciudad de Mexicali, Baja California, donde era ensamblado en México y exportado para el resto del mundo. El Centenario se distinguía por tener una pintura bitono, rojo y plata, escapes cromados con la insignia grabada de edición limitada y el emblema Centenario. Además, portado un motor Cummins X15 de 500 caballos. El T-800 se mantuvo como el modelo favorito hasta que en el 2014 fue presentado un nuevo modelo, un camión que venía a sustituirlo, el T-880. Más ligero, versátil y con más tecnología, marcó el inicio del fin del favorito 800. Tuvimos en producción al T-800 hasta el 2020 en Estados Unidos y hasta el 2022 en Mexicali, México. Se vendió como último año en el 2023 en México y Latinoamérica. Kenworth T-800, un camión legendario que ha hecho historia en el transporte latinoamericano. Si te gustó este video, no olvides dar like, compartirlo, seguirme para más. También puedes dejarme tus comentarios, sugerencias y preguntas que con gusto las estaré leyendo y respondiendo. Nos vemos en el próximo video, donde hablaremos de otro camino increíble. Hasta pronto amigos, 7351 colegas Fee, el Tío Mexicano.